Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Sleepings, disfruta de las nuevas zapatillas manos libres de Skechers, sin agacharse, sin amarrar Encuéntralas en tiendas de Skechers o Skechers.cl Y Barraca de Fierro Saizaguirre, todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl Bien, siempre tratar de estar preparado para cuando a uno le toque Se ha visto que en el equipo hubo muchas rotaciones también por el tema de jugar varias competencias Entonces, como te digo, tenemos que estar preparados todos Y cada semana tratar de ganarse un lugar para los partidos que toca jugar Nadie tiene el puesto asegurado acá, así que hay una, como digo siempre, hay una muy buena competencia Y eso mejora también el rendimiento grupal Sí, primero hay que terminar obviamente con un triunfo Sabemos que va a ser un partido complicado, pero sí o sí tenemos que dejar los tres puntos acá Para no terminar tan lejos de los equipos que están arriba Y después obviamente que nosotros es un objetivo importante el tema de lograr el campeonato Queda muchísimo, después viene Copa, como digo, que trataremos de pasar de fase Porque este club exige eso Y siempre te van a exigir el tema de ganar el campeonato local Más siendo el último campeón Así que nos prepararemos bien para eso Pero primero tenemos que ganar el fin de semana Te digo, va a ser difícil, pero trataremos de ganar Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Sleepings Disfruta de las nuevas zapatillas manos libres de Skechers Sin agacharse, sin amarrar Encuíntralas en tiendas de Skechers o Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl ¡Gracias!